En el video de hoy, mi amigo Silvio y yo pasaremos Minecraft, pero... Hay unas pirámides, algunas pueden ser noobs y otras más chetadas, más OP Además, en cada pirámide habrá un aldeano youtuber que nos intercambiará cosas muy, muy OP ¿Estará tu youtuber favorito? Comenta cuál es tu youtuber favorito O yo, soy yo Ayúdame a llegar a los 9 millones de pesos, así que suscríbete papu, ¿qué esperas? 50.000 likes para más videos como este y ahora sí, dentro video Y ya estamos dentro del mundo, amigo Silvio, y mira lo que tenemos atrás, hay una pirámide ¿Quién eres? Silvio No me digas, tonto Mira, es una pirámide, y ¿sabes qué hay en las pirámides? Te digo en el oído, te digo en el oído Hay aldeanos y youtubers, bro O sea, puede estar tu aldeano ahí arriba Yo creo que no fuiste a la escuela o algo En las pirámides hay momias E insectos Bro, aquí no hay momias, aquí hay aldeanos, vente, vamos Allá están los youtubers Y hay mucha paja, ¿eh? Por cierto Siempre Quiero ver qué youtuber está aquí WTF, hay un aldeano No, pero este no es un aldeano Este hombre es guapísimo ¡Anda, aldeano Silvio! Esos ojos, qué cabello, qué figura ¿Qué? Es que te parecen un mato No, 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 tampoco no O sea, hay algo A ver, él tiene una narizota Te voy a llevar más Ya vi la narizota Pero también tiene, también tiene unos pompotas Mira eso A ver Ah, pero si es que me sigue, bro Le estoy gustando A ver, ahí está Mira ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te ha ido? Bueno, pues ya nos aprovechamos de él Ya agarramos todo el pan que pudimos Nos vemos, aldeano Silvio Vámonos Aprovechándose de él Vámonos para el desierto A ver si encontramos ahora una pirámide del desierto Que, por cierto, allá hay una, ¿eh? Allá al fondo, mira Ah, lo hicimos Pero bueno, vamos a encontrar una de estas Que son custom, bro Vamos Y Silvio Vámonos Adentraron al desierto A ver si encontraran una pirámide Ya veo la pirámide Ya la... No, esta no es Esta es la pirámide ¡Auch! Uy Me meto Cuidado Aguas, aguas Aquí navajean, bro Uy, cuidado, cuidado, eh A ver Amigo Ya vamos mucho rato caminando Ya sé En el desierto ¡Oh, no! Ahí está la otra Espera Ya quiero conocer a mi primo Julián Spoiler, todos son Silvius Espera Espera, espera Que aquí veo Esmeralda, bro Uy, aquí le gusta la esmeralda ¿De quién será? ¡A Silvio! ¡No! ¡Es! 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 ¡Víctor, loco! ¡Mira! ¿Qué? ¿Por qué te ríes de él? Pobrecito Oye, también está pompudo Espera, espera, espera Que nos da una mochila gratis Esas sí son ofertas ¡Mira, qué guapo! ¡Tenemos mochilas! Se la puedo quitar Gracias, Víctor Muy amable Me la quitó Mira, loco Ahí está Ahí está, ahí está, tonto Agárrala, agárrala Ahora póntela ¡Hala, vamos! Mira Tenemos dos mochilonas Me gusta Mira O sea, cambia Tierra O sea, arena Por esmeraldas Cactus por esmeraldas Loco, vamos ¿Y para qué querés? ¿Y para qué querés? Queremos arena Digo, esmeraldas Bro, porque todos los aldeanos Tienen esmeraldas No vaya a ser que el otro pida O algo Yo qué sé ¿No son los aldeanos de youtubers? También Yo creo que sí, ¿no? Son aldeanos A fin de cuentas Obvio Y ya que está todo el desierto Todo pelón Sin nada de cactus Voy ahora a agarrar Arena Y tengo que hacerme una palita Vale, perfecto Pues ya junté bastante A ver cuánto esmeraldas Me puede dar aldeanos Y un víctor A ver, vente papu Como te decía Víctor No hay que venderle ese güey Ah, hola Mayo ¿Cómo estás? Sí, hola Ya me di cuenta, eh A ver, vamos a ver Me dio Vale Un What, todo lo que estoy vendiendo Mira, tengo ya 10 esmeraldas 13, 14, 14, 15 Un montón Ah, sí, pero yo ya tengo 40 Sí, me falta una para dos stacks De esmeraldas Mira, qué gritarlo Eso no es nada Ay, tengo hambre Deja como Yo ya tengo 6 stacks, carnal Un montón Y sí 7 tengo Y pelamos casi todo el desierto Mira, de este lado No se ven nada Está horrible Bueno, gracias, Víctor Nos vemos Adiós Es agresivo Ahí te dejo Ya voy con mochilita Esmeraldas Qué buena gente es, Víctor Qué lindo Nos quieren acompañar Sí, qué lindo Vente, vámonos Te extrañas Y bueno, seguimos caminando Por el desierto Pero Silvio se murió Y Sammy se murió, Víctor Mayo Oye, Silvio Acá Oye Yo pensé que era la misma tú Pensé que era la misma de ahorita Pero no Yo estoy aquí al lado Y por eso me quedé aquí Adivina qué youtuber conocí Si lo adivinas Te doy un stack de esmeraldas A ver Es de oro Es de los compas Te voy a dar una pista Te voy a dar una pista Ajá, a ver, a ver Una pista Es muy troll Y no te diré quién es ¿Vale? Y le gusta el café como a mí Me suena que usa Usa una coronita Perdiste, no es Mike Crack No, no No Es trollino, tonto Dame mis esmeraldas Joder A la mitad Porque tuviste que recibir ayuda mía ¿Sabes? Bro Mira, a mí El aldeano El aldeano de trollino Las menzanas Las menzanas Las menzanas Las manzanas Cinco de esmeraldas Habla bien, idiota Habla bien o te mato Deja de hacerme bullying Que te voy a reventar Con mi hacha ¡Mira! No me peguen Estoy comprándole Se va a reventar Si no me compro Y me voy a llevar un par de manzanas Loco Que no se te acaben Todas las esmeraldas Tonto No manches Me hubieras dicho Nos vemos Y Silvio y Mayo Caminaron tanto Que hasta se encontraron Con una Jungla Y eso que es súper difícil Pero miren Aquí está Bro, esto está tan Tan difícil Que no hemos encontrado Nada Que hemos encontrado Una jungla Primero ¿Qué pasa? Si sale un pollo Te ganas una pizza Si no sale Me la gano yo A ver ¡Uy! ¡Una pizza! ¡Una pizza! ¡No! Bueno, me debes 500 dólares Eso cuestan mis pizzas ¡Oh, guau! Pues son de oro Yo creo, bro Porque si no Oye, que impresionante Que hemos encontrado Una jungla, bro Y no hemos encontrado Otra aldea Digo, otra pirámide Lleva un ratote ¡Olvídalo! 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 ¡Estoy viendo algo ahí brilloso! ¡Ey! Pero es que youtuber Va a ser aquí Oye, pero que youtuber Es este, ¿no? ¿What? TNT A lo mejor es Trolino Si no, TNT Trolino A ver Oye, loco El que tiene que Este es Troll, ¿eh? Uy, el YouTube es Troll Y por cierto Por Trollino ¡No! Mira, qué bello atardecer Es bellísimo ¡Loco, ¿qué es? ¡El Rubius! ¡El Rabo! Tiene la nariz en forma Tiene la nariz en forma de caca ¡Ja, ja, ja! Con su nariz, amigo ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Da una dinamita! ¡Tiene que ir a Troll! ¿Una dinamita? ¿Da un Boomerang? ¿Y un Game Boy? ¿Qué? Yo me llevo dos Game Boys Es un Mega Game Boy A ver Ah, se me cayó mi Game Boy Siguiente aquí, me dice A ver O sea, que lo puedo prender ¿Cómo va esto? ¿Luke? ¿Qué pasó? Algo me dice que no Que no me vas a ver ¡Silvio! ¡Te estoy viendo! ¿Loco? ¡Loco! ¡No! ¡Tonto! ¡Uy! ¡Ay! ¿De ahí? ¡Loco! ¿Estás ahí? ¡No, no me has visto! ¡No me has visto! ¡Se enojó! ¡Se enojó Rubius! Lo lavento a Rubius Pero no encuentro al mayo Tengo que lanzar eso ¡Soy un pescadito! ¡Ven aquí, tú a pisar! ¡Se va a meter mi bolsillo trasero! Loco, mira esto O sea Veo todo gigante ¡Eh! ¡No! ¡Casi me matas! Tengo tres corazones A ver, tapé mi boomerang ¡Uy! Medio corazón, bro Ya no me pegue Oye, tranquilo, viejo ¡Me acabo de hacer gigante, bro! ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¡Tú gigante y yo chiquito! ¿Qué es eso? ¡Adiós, maño! ¡Que te vaya bien! O sea, que lo puedo cambiar ¿O cómo? ¡Hala! ¡Sí es cierto! Mira, aquí puedo cambiar los niveles ¡Bro! Pues vamos así a la próxima, ¿no? Que está épico Creo que esa es una aldea, ¿no? La que está al frente A ver, vamos a ver Bro, voy muy lento Voy demasiado lento ¡Dímelo a mí! ¡Soy gigante! Bro, ¿sabes qué? Me voy a poner la estatura normal Ya está Ahí está ¡El megamono! ¡Ahí está un chanquito! ¡Pero qué mono! ¡Ahí va! ¡El puño del mono! ¡El mono! ¡Qué gigante, bro! ¡No puedo subir! ¡Qué gigante! A ver, me voy, me voy A ver qué hay A ver ¡Es el aldeano de Willyre! ¡Ja, ja, ja, ja! Está chiquito, güey Para poder pasar ¡Mira! ¡Qué épico está! Hola, enanito A ver ¡Buenas! ¿Cómo andamos? Este da ¿Qué es esto? ¿A matista? ¿What? Esta es la textura de la matista, ¿no? Y hay unas mesas de casto aquí A ver, se le dan para algo A ver, voy a intentar con una pechera ¡Loco! ¡Es una pechera de la matista! Parece una hormiga rosada A ver, quiero ver Pero deja, compro yo también Quiero ver cómo ¿Qué se hace con esto? No lo sé, Rick ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás el enano! Mira, hasta se te queda viendo Willyrex ¡Eh, no me digas enano, eh! A ver, se puso una espada ¡Se puso una espada! ¡Sí! Te amamos con todo nuestro corazón ¡Gracias por tu sabiduría! Ya, ahora te voy a matar ¡No! ¡Adiós, Willy! ¡Vámonos, pobrecito! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Pues es hora de buscar a la jungla, bro Porque va a estar complicado, ¿eh? ¿Sabes qué es bueno para buscar en la jungla? ¡TNT! No, no No tienes TNT Hay que buscar al... No sé dónde estará Ya está haciendo tu desastre ¡Ya vete! ¡Vamos, ya a buscar! ¡Eso! ¡No! ¡Cuidado! Y bueno, pues, Silvio y Mayo estuvieron buscando Y buscando en la jungla Hasta que... ¡Apareció algo! Bro Al fin ya salimos ¡No! ¡Mira! ¡Uy! Luego, al fin ya hemos salido de la... ¡De la jungla! Y ahora estamos... ¡Llego, llego, llego! ¡Ya miren los moques de diamantes y de todo! ¡What the fuck! ¡Y Mr. Bestia! ¡Es Mr. Beast! ¿Y este qué da? A ver ¡Da dinero! ¡Da dinero! ¡Pero como en tus videos, loco! ¡Yo me llevo todo! Aquí tienes 5 mil dólares Pero con esto, ¿qué vamos a hacer? Si con esto no se puede hacer nada Bro, bañarnos, limpiarnos la cola Méternos los mojos Como lo hacen los ricos De todo, ¿no? De todo Tú quedas con dinero, güey Él te pega Él te pega Espera, que te salgo, te salgo Lo siento, Mr. Beast, pero ya no vamos a tener... ¡Toma! Lo siento Ya no hay dinero gratis, ni modo Yo lo había pensado, pero podríamos picar este diamante Si tuviéramos un pico Tengo a Matista, ¿eh? Podría ser de la Matista ¿Tengo a Matista? Claro, a ver Aquí hay un bloque Ven, ven, ven Sí, sí puedo, sí puedo Sí puedo Y ahí era todos los diamantes que tengo, bro Eh, casi me tiras, Toto Ya, vámonos Bro, está haciendo de noche y no encuentro nada Ya sé, güey No manches Y este portal que tienes aquí es súper cool ¿What? ¿Cómo que un portal? ¿De qué hablas de tu portal? Pero si estoy... Tú eres Mayo, ¿verdad? Pero... ¡Ay, Mayo! ¡Este eres tú! A ver... Bro, quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Bro, yo estaba echándole plata ya con este güey Le conté mis secretos y le mandé mis fotos en las que estoy en ropa interior ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¡Mira al aldeano de Mayo! ¿What? Yo dije a Mayo Se volvió más inteligente Y le creció el cerebro Y con nariz, ¿no? También Mira Bueno, a lo mejor A lo mejor la tenías escondida bajo el casco ¿Y este qué da? A ver Hola, no tengo nada para ofrecer ¿Me regalas? ¿Qué? ¿Una moneda? ¿Cómo que una moneda? Toma, ya, toma ¿Por qué? Pobre Mayo Bro, pues ya que estamos aquí ¿Qué te parece? Ya vamos a buscar ya los ojos Espera, matar al dragón Uy, ahora ya estamos aquí en el nether Y ahora, pues a buscar los ojos ¿No? A buscar el nether Pues hay una fortaleza aquí atrás del portal ¡Ala! ¡Es verdad! ¡Qué suerte! ¿What? Y hay un portal abandonado allá arriba ¡Ala! ¡Es verdad! ¿Qué? Y hay un baboso aquí La falta de respeto abunda por aquí ¿What the fuck? ¿Por qué? Desde aquí estoy viendo un puercote ahí amarillo, bro ¿What? A ver ¿Qué hiciste tú? ¿Qué guata? ¿What? Ahí está el puerco ¡Cuidado! 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 ¡Corre, corre, corre! Unos momentos después Espero que ya se le haya quitado el enojo, ¿eh? Bueno, a Mike se le quitó ya A este no Sí, está menso No sabe quién soy ¡Cuidado! Bro, what? Casco de lava Pichera de lava Pantanones de lava ¡Buro todo el... ¡Espada mata a dragones! ¡Y los ojos! ¡Estoy comprando todo! ¿Quieres que te preste? No me alcanzó, loco Sí, préstame Mira para lo que me alcanzó No, no, yo quiero esmeraldas ¡Abre esmeraldas! ¡Abre esmeraldas! ¡Ahí está! ¡Buro! ¡Qué es lo que me siento! ¡Enrico humillando al pobre, bro! ¡Mira! Pues... Bueno, bro, ya con esto no nos hace falta ya... Los ojos No Yo ya tenía ojos en mi cabeza Así que pues... Vámonos, ¿no, bro? Sí Uy, se me cayeron mis ojos ¿Los tienes? ¡Eh, go! Sí, yo tengo los ojos Tengo 30 ¡Ah, vale! Vámonos Uy, es de noche, bro Y no tenemos camas Así que pues vamos a la aventura Podemos acostarnos en el suelito ¡Ah, es aquí atrás! ¿Aquí? Una, dos, tres No Para allá, para allá Vámonos, vámonos, vámonos Una eternidad más tarde Vale, a ver ¡Y! ¡Espa, espa, espa! Ya vamos a llegar Estoy cansado de nadar No, no, yo... Eh, yo también Yo digo que es como por aquí ¡Buah, bro! Me da igual ya los ojos, ¿sabes? Ya quiero encontrar esto Amigo, ya viste... ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Uy, y al aguapato! ¡Quítate, quítate! Voy yo, voy yo Uy, bro Tenemos que picar esto súper rápido, ¿eh? Pero he encontrado, he encontrado La Stronghold Vale, pues a ver Dónde está el portal, ¿no? El que la encuentre primero Se lleva todo A ver, vamos a ver Todo lo que tengamos en el inventario ¡Qué ofertón! ¡La he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Uy! No tengo nada ¿Qué puedo decirte? Sí, ya nos vamos a ir a matar ¡Y nos metemos! ¡Al dragón! ¡Yo lo he visto! ¡Es el jefe! ¡Mira! ¡Susan Wozni, agárrala! ¡Es la manager de YouTube! ¡No! ¡Mira, tiene! ¡No, bro! ¿Sabes qué significa eso? ¡Mira una chota! ¡No! ¡Vamos, vamos a atacarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Tempi, espada, mata a dragones! ¡No, no! ¡Flechazo! ¡Oh! ¡Al ato! ¡Y le bajas un montón! ¡Pégale, pégale! ¡A ver! ¡Es lento, es lento, eh! ¡Dale, dale! ¡Aprovecha! ¡Déjame ponga el mismo tamaño que él! ¡Espera! ¡Es cuando... ¡Ah, es verdad! ¡Ahora sí! ¡Esto es el mismo tamaño! ¡Venga, ven! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Está todo buff! ¡Lo mato! ¡Ven acá, desgraciado! ¡Eh! ¡Nos lo estamos cargando! ¡Son más fuertes! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Pégale, pégale, pégale, Silvio! ¡Eso hago! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pero, Dios, qué malco! Creo que no funcionó lo de la estatura. Mejor me voy. ¡Muere! ¡Pártalo para acá! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Toma, toma! ¡Qué bueno! Creo que no le bajaste nada. Vale, pégale. Y los... Y los malditos... Los malditos se entro. Vale. Esto está muy complicado, ¿eh, Silvio? Está haciendo muy... ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Está muy cardíaco esto! ¡Vale, me voy, me voy! ¡Aprovechale! ¡Oh, fuck! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, ahí le voy! ¡Ahí se muere! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pégale, pégale! ¡Y se muere! ¡Toma! ¡Minecraft, malditos! ¡Oh! ¡Sak en Zenderman! Ya. Ahora sí ya. Somos los reyes de YouTube. Con los aldeanos. Ojalá notifique YouTube sobre eso. ¡Sak en Zenderman!